Buenos días, le damos la bienvenida al más reciente pronóstico meteorológico para la mañana de hoy miércoles. En la región Caribe, la mañana vendrá acompañada por un cielo parcialmente nublado que contrastará con el predominio del tiempo seco en el territorio. Se prevé una mañana con nubosidad variada a pesar del tiempo seco que reinará sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. Para el litoral pacífico se pronostica que la jornada iniciará con escasa nubosidad, por lo cual se disfrutará del tiempo seco en toda la región. La región andina amanece con una nubosidad variada y predominio del tiempo seco. Sin embargo, no se descartan lloviznas en Cundinamarca y Boyacá. Los llanos orientales inician la mañana sin aguaceros previstos sobre el territorio, exceptuando algunas precipitaciones dispersas en zonas de meta. La nubosidad variada que se cierne sobre la región amazónica contrastará con una mañana sin chubascos sobre el territorio. En Bogotá se espera abundante nubosidad y tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas en zonas del oriente de la ciudad. Tenga muy presentes las principales alertas meteorológicas activas a esta hora en Colombia. Se reporta el desbordamiento del Caño Rabón en el municipio de Guarandá, Sucre. También se alerta en San Jacinto del Cauca, Bolívar, por rompimiento del dique del río Cauca, generando ingreso de agua hacia el Bajo San Jorge. Se emite alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas del Aguajira, Nariño y los Andes. En el Caribe, el Pacífico, los Andes, Caquetá y Cazanares se emite alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en zonas inestables. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.